Una mejor sociedad de ser mejores, pero también acompañar y no votar en contra por votar, por una decisión de que no hubo tiempo o por lo que fue. Por eso es una sesión, lo que hoy estamos trabajando y estamos tratando es una sesión extraordinaria. Más adelante vamos a tener seguramente el estudio, la especificación a través de la Comisión Evaluadora, que también lo celebro porque es para profundizar este tema que hoy estamos viendo. Pero versiones pueden haber muchísimas. Yo desconozco el lugar, porque para eso se va a hacer luego un llamado a licitación y en la licitación se va a evaluar cuál va a ser el inmueble que cumpla con todos los requisitos. Simplemente eso. Bien, dicho todo esto, someto a consideración el proyecto de ordenanza. Tengo la palabra, señor presidente, le estaba levantando la mano. Sí, discúlpeme, concejano, no la vi. Tiene la palabra. Bueno, decir también que sus palabras nos dejan a nosotros como bloque que estamos siendo oposición por ser oposición. Siempre yo he dejado claro, y creo que lo he demostrado, que yo en todos los proyectos que han sido presentados para el beneficio de la gente, hemos votado por el positivo. Hemos acompañado, porque de eso se trata. Acompañar para la mejoría y para todas las cosas buenas para la comunidad. Usted está dejando hoy en claro que estamos, en este proyecto específico, estamos siendo oposición por ser oposición. Y quiero dejarle claro que no es así. Yo recalqué que nos parece desprolijo tener una sesión extraordinaria a cuatro días de las elecciones de algo tan importante, tan importante que lo podríamos haber hecho una semana antes o después, y haber tenido una información que hacía, y haber tenido una comisión, haber entrado a despacho, haber tenido una instancia en que tengamos una comisión, haber tenido un despacho de comisión, y después haber sesionado este proyecto. Simplemente dejarle en claro que nosotros trabajamos en poso al beneficio de la gente. Hoy no estamos siendo oposición, y no es que no queremos que tengamos un espacio para nuestros niños. Siempre nos jactamos que el deporte es lo mejor, creo que es la herramienta fundamental para que todos nuestros niños... Es más, estuvimos en una instancia en la cual yo agradecí a todo el cuerpo y al intendente que el espacio soñado por mi compañero, que hoy en vida no está, se haga realidad que es un espacio deportivo. Entonces nosotros no estamos en contra de estas políticas públicas, celebramos las políticas públicas estas. Lo que estamos en contra es el modismo, y la forma administrativa que nosotros tenemos que pasar para poder trabajar en un...